Ex dirigente de la CESUD-CB exige que primero se trate el tema de los créditos para realizar obras en beneficio de la economía nacional. La actitud política de los que están en función de gobierno se ha puesto en una actitud de chantaje. Quiero decirle exclusivamente al señor Mesa que él decía en una declaración que el orden de los factores sí altera el producto, yo lo digo que no. Pero sin embargo, esa aseveración no debe existir en política. La priorización es el desarrollo territorial y está comprometido con todos los proyectos en tratamiento pendientes que son con prioridad 7, fundamentalmente voy a decir y os adico en el distrito 8 del Alto. Esa avenida se necesita ampliar con las condiciones técnicas y humanas de seguridad, etc. para el beneficio nacional. Por tanto, nos estamos viendo obligados a asumir nuevamente mecanismos de presión al legislativo, sin bloqueos en las calles, nada, sino al legislativo. Entonces estamos pendientes y desde el lunes nosotros estaremos tomando ya las medidas que aconseje porque no podemos perder un día más. Gracias. 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 Gracias.